En celebración al Día de la Niña y el Niño, el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales Marena realizó Festival Ambiental OSI OZONO, protegiendo la capa de ozono, con la participación de niñas y niños del Distrito 7 de Managua. Dándole ese énfasis a la formación de valores en nuestras nuevas generaciones, los que nos vienen a relevar en todo este proceso, entonces tenemos nosotros la responsabilidad de enseñarles a los niños cómo es el cuido de nuestra madre tierra, la protección de la capa de ozono, que no utilicemos las sustancias que agotan la capa de ozono a través de distintas maneras de enseñar a los niños. Más de 3 millones de personas han participado en los procesos de educación ambiental promovidos por nuestro buen gobierno a través del Marena. La niñez es una prioridad en estas estrategias nacionales. Empezamos una semana, la Semana del Medio Ambiente, celebramos el 5 de junio el Día Mundial del Medio Ambiente, de nuestra madre tierra, de nuestra casa común, y iniciando con el reconocimiento también, porque los niños realizan una fusión muy importante. Primero, que nos traen alegría, y segundo, que tenemos ese proceso de formación de valores. Entonces, el día de hoy estamos realizando este evento, reconociendo también esos esfuerzos que juntos y todos realizamos, desde nuestras casas, desde nuestros padres, nuestras madres, con los niños, por el cuido de nuestra madre naturaleza. Oficina de Comunicación Marena